Bueno, lo primero de todo es que Digimon Liberator ya está aquí. Oficialmente ya ha sido publicado el primer capítulo de este webcomic en la página oficial. Sin embargo, parece que las medidas de seguridad que han tomado desde Bandai, pues para que no se piratee o lo que sea, hace que la página se ralentice un montón. Uh, eso es malo. Así que nada, he de anunciaros que la propia Bandai también ha subido el manga a las páginas Global Comics y Webtoon. Eso es bueno. Páginas que os dejaré en un comentario fijado para que lo tengáis más a mano y podáis acceder rápidamente a ello. Y bueno, eso, leer el cómic. Ahora bien, ¿he hecho este vídeo solo para deciros eso? Naturalmente que no. Pero bueno, vamos paso a paso. En primer lugar, deciros que además del primer capítulo, también ampliaron con nuevos paneles el capítulo 0 que ya se había publicado anteriormente, presentándonos oficialmente a Shoto Kazama y Arisa Kinosaki, quienes parece que serán los principales protagonistas humanos del webcomic, así como también a Owen Dreadnought, Zenith y a otros personajes de los que aún desconocemos sus nombres pero que ya vimos en los avances. Ahora bien, después de este inciso, ¿qué me ha parecido a mí el primer capítulo de Digimon Liberator? Pues honestamente me ha gustado mucho. Se ha visto una gran cantidad de Digimon, desde algunos como Magnamon y Leomon, que son famosos pero que han hecho simplemente un cameo, hasta otros algo más desconocidos y menos utilizados generalmente, como por ejemplo Muchomon. Que, por cierto, me encanta la relación que tiene Shoto y el Digimon pingüino. La verdad es que son monísimos. Hablando de los personajes, tanto Shoto como Arisa me gustan mucho. Creo que son personajes con muchísima personalidad y carisma. Y me gusta la idea de que Shoto Kazama empiece siendo todo un underdog. Un manco jugando al juego de las cartas que, según parece, va a ir aprendiendo a dominar el juego. Con esto se consigue que empaticemos con él porque, a ver, nadie nace sabiendo. Y en este tipo de juegos, como mejor se aprende es jugando y recibiendo muchas derrotas. Ah, por cierto, ¿soy yo o este personaje que hay aquí de espaldas es Rika Nonaka, llamada Rukimakino en Japón? Eh, ya sabéis, personaje de Digimon Tamers. O al menos a mí personalmente me parece una referencia a ella. Lo digo porque, si recordamos bien, ella era una gran jugadora de cartas al principio del anime. Si acaso, la única pega que le puedo ver a Digimon Liberator en este primer capítulo y es que, como pasaba en el capítulo 0, es decir, el prólogo, no está en nuestro idioma, el español. Pero bueno, parece que ha sido bien traducido, que no lo han traducido a máquina y tampoco utilizan un registro muy complicado del inglés, así que se puede entender perfectamente sin necesidad de ser bilingüe. Aunque, evidentemente, debería estar en español y en otros idiomas en los que no están, pero bueno. Así analizado un poco en líneas generales el primer capítulo del webcomic de Digimon Liberator, ¿qué queda ahora? Pues veamos, resulta que las personas que se encargan de la sección del juego de cartas hicieron un vídeo de algo más de 1 hora y 20 con novedades, tanto del TCG como de Digimon Liberator. No voy a hacer como lo que suelo hacer en la Digimon Con, que fui paso a paso haciendo un resumen del vídeo, sino que haré un resumen de todas las novedades presentadas y lo que me parezca a mí interesante. Dicho esto, pues eso, cositas que se vienen. Para empezar, y como conmemoración de la salida a la venta en Japón de los Starter Decks números 18 y 19, llamados Guardian Vortex y Favor Worlds, y que están protagonizados por Teromón y Summon respectivamente, básicamente muestran un poco estas cartas que conforman ambos decks, las prueban y echan una partidilla y ya, no hay mucho más misterio con esta parte. También recomendaron cómo se deberían llevar los decks, tanto de Teromón como de Summon, y que, evidentemente, os estaré poniendo ahora mismo en pantalla, por si queréis tomar nota. Después de la partida y demás, anunciaron el torneo Grand Asia Open 2024 y mostraron algunos de los premios que van a dar, con cartas bastante chulas, como la línea de Gilmon o las tres armodilla evoluciones principales de Vimon, es decir, Fladramon, Legdramon y Magnamon. Más adelante volvieron a explicar que Digimon Liberator tendrá dos productos narrativos diferenciados. El primero de ellos, el webcomic, que estará protagonizado por Soto Kazama y Teromón, y el segundo de ellos, la webnovel, que estará protagonizada por Yuki e Impmon. Tendrán historias paralelas, así que sí, son productos distintos. Han anunciado, por cierto, que, por un lado, el webcomic se actualizará con nuevos capítulos cada 15 días, mientras que la novela, que aún no se ha estrenado, pero la hará pronto, se actualizará una vez cada tres meses. Asimismo, teniendo en cuenta la enorme distancia que hay en la publicación entre un capítulo de una novela y otro, se supone que no harán como hicieron con Demon Seekers, que cada semana publicaban una parte de un capítulo, sino que publicarán un capítulo entero de dicha novela cada tres meses. Se nos presentan también una imagen del cómic de Digimon Liberator con Arisa Kinosaki, Shoto Kazama, Shumon, Teromón, Ghostmon y la entrenadora de este último en primer plano. Detrás podremos ver al resto de personajes que ya se nos desvelaron e incluso, muy al fondo, podemos ver al compañero de Owen Dreadnought, que será un Digimon completamente nuevo y que parece que será una especie de dragoncito acuático de colores rosa y azul. Ah, por supuesto, vemos también quien parece que será el villano y a quien ya habíamos visto en otros artes promocionales, el cual será Imperial Ramón modo guerrero, pero el de color negro, no el de 02. Ah, por cierto, Teromón, en esta imagen, me recuerda mucho a Goku en el meme de... ¡Está bien! Asimismo, la novela de Digimon Liberator también tiene una imagen que parece que corresponderá a un póster y en la que vemos no solo a Yuki y a Impmon, sino también a un montón de nuevos personajes que, hasta la llegada de este vídeo, no habíamos visto nunca antes. Casualmente, también, ninguno de estos personajes va acompañado de ningún Digimon. Me imagino que porque querrán mantener, de momento, el misterio, aunque más adelante, bastante más adelante en el vídeo, de hecho, se nos revela que el chico con la capucha, que se llama Winr, tendrá como compañero a Fanbimon. No quiero ilusionarme, pero... ¿Y si este Fanbimon continúa con la línea de Flymon y, al fin, de una vez por todas, la completa? No lo sé, pero vamos, lo que sí se ha confirmado es que tendrá una línea evolutiva completamente nueva. Y aquí tenéis captura de esa confirmación. Luego, después de ello, nos mostraron lo que sería la canción que formaría parte del opening, por así decirlo, de Digimon Liberator. Evidentemente, tendréis dicho opening, que la verdad me ha gustado mucho, en el comentario fijado en un enlace. Porque ya sabéis que si pongo aquí música, me funan el canal. Venga, dale, Toei, venga. Deja de hacerte el tonto y haz un anime de Digimon Liberator. ¿Qué lo quieres hacer? Lo quieres hacer. Dicho esto, se nos vuelve a mostrar el teaser que vimos en la DigimonCon, así como las cartas que forman parte de los starters de Teromon y Summon, que la verdad es que salen ya, en Japón, incluyendo los artes alternativos de las cartas de los entrenamientos, de los que ya os hablé en el vídeo de la DigimonCon, así que no voy a volver a repetirme. También se recuerda a la gente que la expansión EX-07, centrada en Digimon Liberator, saldrá en Japón nuevamente el 31 de mayo de este mismo año, aunque a Occidente nos terminará llegando dentro de unos meses, como el resto de cosas del TCG, así que eso, habrá que esperar. Sea como fuere, comienzan a desvelar cartas que, hasta la llegada de este vídeo, no habían desvelado. La primera de ellas es la carta EX-7036, de color verde, protagonizada por Cephagamon y dibujada por Sparer Apes. No me voy a detener a explicar los efectos de las cartas, porque son unas cuentas y quiero que este vídeo sea corto y conciso en lo que a noticias se refiere. La siguiente carta en ser mostrada es la de Zendrilmon, con numeración EX-7030, de color amarilla y dibujada por Poroce, que, personalmente, me parece una carta sumamente preciosa. A ver, seamos sinceros, las cartas del Digimon Car Game son muy bonitas, por lo general, pero esta me parece que está por encima de la media, un poquito por encima. No es mi favorita, pero está bastante chula, personalmente hablando, vaya. Luego, después de eso, enseñaron dos cartas más. La primera de ellas es la de Yuki, entrenadora de color morado con la numeración EX-7065, y siendo una carta dibujada por Shoyama Seihou. Y, en segundo lugar, evidentemente tenemos a su compañero, Impmon, con la numeración EX-7050, y siendo una carta dibujada por Nakano Haito. Y la verdad es que esta carta llama bastante la atención al ser de colores morado y rojo. ¿Sabéis quién más tiene esa combinación de colores en algunas de sus cartas? A ver, sí, Lugamon. Pero no estoy pensando en él, sino en Gilmon. ¿Y por qué os preguntaréis? Bueno, pues porque aquí se viene una de las noticias más grandes relacionadas con este vídeo. Y resulta que, como estaréis viendo ahora mismo en pantalla, efectivamente, el Impmon de la novela de Digimon Liberator no tendrá la línea evolutiva de Belzebumon, pero tampoco la de Belestarmon, a pesar de que en EX-07 saldrá una Belestarmon. Está confirmado ya, porque saldrán, bueno, los tres mosqueteros. Sí, como lo veis, Impmon en esta ocasión se transforma en una especie de Groumon, Megalogroumon y Megidramon raros, con añadidos musicales en sus formas perfecta y definitiva. Porque, bueno, el Megalogroumon ese tiene una especie de altavoces, conectores y demás, mientras que las salas del Megidramon raro son, literalmente, guitarras. He de decir que, aunque me esperaba una línea entera de Belestarmon, no me disgusta del todo que hayan creado a estos tres nuevos Digimon, de los que, de momento, aún se desconocen sus nombres. Veremos si, cuando les den entrada en el Digimon Reference Book y, por ende, perfiles oficiales, tienen alguna clase de relación con la línea evolutiva de Gilmon o no. Por cierto, detallitos. En las nudilleras del Digimon adulto pone en Digimoji, el alfabeto de Digimon, la palabra punk. Ah, y la cola de este Digimon es la púa de una guitarra, literalmente hablando. Luego, el Digimon, en etapa perfecta, si nos fijamos, su cola es igual o al menos muy parecida a la de Belzebumon. Y ya si nos fijamos en toda la línea evolutiva, podemos apreciar que todos conservan el pañuelo que tiene Impimon en su cuello en una u otra parte de su cuerpo. El adulto lo sigue llevando en el cuello, el perfecto en la cola, y el definitivo en las caderas, habiéndose transformado en una especie de... ¿Escamas? No logro adivinar qué es exactamente, pero estar está. También se nos presenta el D-Storage, que básicamente es una caja para guardar tus decks, y al mismo tiempo es el Digivice que se utiliza en el universo de Digimon Liberator, tanto en el manga como en la novela, tal y como estáis viendo en las imágenes que os estoy poniendo ahora en pantalla recopiladas por el equipo del TCG. Anunciaron también cosas que ya habían anunciado antes, pero bueno, yo las doy a conocer. En primer lugar, una colección de cartas protagonizadas por las protagonistas femeninas principales de los animes, las humanas, así como también a cuatro Digi Waifus como son Sakuya Mon, Lilith Mon, Venus Mon y Merva Mon. Y hay que decir que las cartas son absolutamente preciosas. Evidentemente, entre nosotros, yo quiero una de Lilith Mon. Mi reina, mi esposa, mi amor. También anunciaron cartas especiales de los Digimon protagonistas del anime, rollo, Wargrey Mon, Imperial Dramon, Duke Mon y demás. Bastante bonitas también, si me preguntan. Y en principio, si la memoria no me falla, creo recordar que no anunciaron nada nuevo. En otro orden de cosas, que este vídeo no acaba todavía, esto no tiene nada que ver con el TCG ni con Digimon Liberator, pero os lo enseño rapidito porque lo han anunciado mientras editaba el vídeo. El caso es que han anunciado nuevos Pendulum Color, nuevos Vipeds, vaya, protagonizados por los grupos de los Guardianes del Aire, el Imperio del Metal y los Cazadores de Virus. Y sí, hay como mínimo un Digimon nuevo confirmado, llamado Fernumon, quien es el resultado de la unión entre Pinocimon, o Puppetmon en Occidente, con el Digimon planta Hydramon o Hidrapussy para los amigos. ¡Ey yo, what the fuck! Os preguntaréis, ¿qué hacen un muñeco de madera inspirado claramente en Pinocho, fusionándose con una hidra de plantas para formar a un ciervo con instrumentos musicales en sus cuernos? Esencia Digimon, amigos, esencia Digimon. Por cierto, Cernumon está inspirado en Cernunos, un dios celta ancestral que representa la naturaleza, la flora, la fauna y la fertilidad. Y esto sería todo por hoy, ahora sí, espero que os haya gustado, ¿qué os parecen los nuevos Digimon? Y si os habéis leído los dos primeros capítulos, el 0 y el 1, de Digimon Liberator, contadme si os ha gustado o no. Dicho esto, cuidad mucho a vuestros seres queridos y recordad que juntos crearemos unos archivos mucho más completos. Koshiro Izumi, cambio y corto. Koshiro Izumi, cambio y corto.